Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle, muy amable, muchas gracias por siempre estar en sintonía de este programa. A esta hora estamos desde Pradera, con la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca, la doctora Mariela Luz Zuluaga. Doctora, bienvenida a esta información. Inicialmente la vi muy juiciosita entregando la dotación. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Hoy estamos aquí en el municipio de Pradera, iniciando la entrega de esta dotación para el personal administrativo, para celadores y auxiliar de servicios generales. Hoy hemos hecho la entrega a las cinco instituciones educativas de acá del municipio y continuaremos haciéndolo con todos los 34 municipios que son no certificados. Es una dotación que pidieron en el acuerdo sindical y hoy la gobernadora, a través de la Secretaría de Educación, está dando cumplimiento a ese acuerdo. Sobre el tema de la dotación, ¿la entrega es entonces en los municipios no certificados? Bueno, la entrega es para los municipios no certificados, estamos hablando de 34 municipios y también quiero aprovechar para hacer la invitación a los padres de familia para que entiendan que nuestros niños y jóvenes deben estar en el sistema educativo, deben formarse, deben estar educados, pero especialmente deben tener sus aprendizajes para que también tengan sus competencias. El día de mañana para un mejor futuro requieren haber estudiado, por lo tanto no le neguemos esa oportunidad a nuestros hijos, necesitamos, necesitamos que se acerquen a las instituciones educativas más cercanas en su municipio para que se matriculen, teniendo en cuenta que no tienen que pagar absolutamente nada, porque eso es un costo que asume el Ministerio de Educación y pues nosotros estamos cada día formando a nuestros docentes para ofrecer una mejor calidad educativa. ¿Están atendiendo a cómo hace que tenemos varios sindicatos, entre ellos el presidente del SONU de Cali, Heriberto Pérez Cabrera? ¿Cómo va el tema de la negociación? Bueno, vamos a iniciar, ya ellos están radicando su pliego de solicitudes, pero la verdad queremos hacer el mismo trabajo del año pasado, un trabajo muy conciliado, donde escuchamos, donde ambas partes nos escuchamos, pero especialmente donde entendimos esa necesidad que cada una de las organizaciones sindicales han presentado. Necesitamos que la gente que integra nuestra comunidad educativa esté satisfecha, esté con las condiciones necesarias y las herramientas para poder desarrollar un buen trabajo. ¿Usted como presidente, qué peticiones claras tiene para la Secretaría de Educación? Bueno, nuestra organización sindical en conjunto con Sintra Ser Pugal, una organización hermana, hemos radicado un pliego de 52 artículos el 28 de febrero, que era el último día que se podía radicar, y la idea es que podamos en esta negociación no solamente resolver estos 52 artículos, sino compilar todos los acuerdos que hemos firmado desde el 2014 con la gobernación para que quede uno solo. Y yo creo que la voluntad de parte de la administración, en cabeza de la doctora Clara Lurro Aldar y en cabeza de la secretaria de Educación, Mariluz Zuluaga, vamos a tener un resultado muy positivo para el bienestar de los trabajadores administrativos y docentes del departamento del Valle del Cauca. Pero quiero decirle algo, doctora Mariluz, que siempre en estos espacios que he podido participar, reconozco su liderazgo y creo conveniente que ese liderazgo lo llevemos a cabo en esta negociación con más ganas, con más ímputo, y porque nosotros consideramos que la calidad educativa se tiene que llegar a un máximo de optimización de los recursos y del personal. Y quiero decirle, doctora, que creo que hace falta más recursos del personal del magisterio, porque yo tengo mi familia, mi hija, estudiando en el colegio Zahuasca y de Yotoco y me dicen que hacen falta unos profesores. ¿Qué tiene para decirme eso, doctora? Bueno, para terminar con esto, porque debo ya retirarme, en este momento estamos haciendo el ejercicio de relaciones técnicas. Ese ejercicio permite mirar la matrícula que tiene hoy y cuántos docentes realmente están faltando. Una vez terminado, que ya sería la próxima semana, inmediatamente empezamos a nombrar los docentes. Hoy ya hemos trasladado en algunas instituciones que por la baja de matrícula de estos docentes tuvieron que moverse, pero realmente ha sido mínimo este número de traslados porque en la mayoría eran cargos que no se habían, habían cargos de renuncias. Por lo tanto, lo que nos ha permitido esto es que esas renuncias se van a sacar en el sistema maestro en las instituciones que están requiriendo. Doctora, la vi muy contenta, para finalizar, la vi muy contenta porque algunos alumnos sacaron muy buenas calificaciones en las pruebas. Total, en resultados de las pruebas, a ver, tuvimos varios estudiantes que tuvieron puntajes de más de 400. Eso era algo que no se había logrado en muchos años de la Secretaría, pero especialmente el promedio nacional de resultados pruebas, a ver, nosotros estamos por encima de ese promedio. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿eh? Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Desde el 14 de marzo hasta el 20 de mayo, presenta y paga la declaración anual del impuesto de industria y comercio. Conoce más sobre el calendario tributario en www.cali.gov.co. Mi compromiso es con Cali. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer. Y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Hasta el 30 de abril, paga el impuesto predial vigente a 2022 con el 15% de descuento. Realiza tu pago en los puntos autorizados o de forma digital en www.cali.gov.co. Mi compromiso es con Cali. Ya ve, con Alejo Vega vamos a crecer más como región. El man está gestionando que ya no esté más cerca al mar y con su ayuda se van a ver las vías. Yo estoy al 100 con el progreso del país. ¡Hágale! ¡Vótele 100! Este 13 de marzo pide el tarjetón para Senado de la República, circunscripción nacional, en la mesa de votación. Ubique el Partido Liberal y marque una X sobre el logo y otra X sobre el número 100. ¡Vote consciente! ¡Vote por Alejandro Vega, un hombre que siempre ha estado al 100 por Colombia! Este gobernador que está aquí, los años que llevo de vida, siente su tierra. Porque llevó a los pueblos que usted no se imagina a pavimentar calles. Y no era la obligación de él. Y lo hizo. Porque pensó en sus paisanos. Y eso se llama sentido de sartenencia. Y lo movei más lo que tiene. ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Un saludo especial. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana. Y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, Frecuencia 12 de Lego en Televisión. Y por el canal 112 de En Cali. Además nos pueden ver en las diferentes redes sociales YouTube, Facebook y Twitter. Magazine del Valle en YouTube, en Facebook Magazine del Valle o en Erruillo y en Twitter arroba Magazine del Valle. Recuerda que nosotros estamos todos los domingos a las 11 de la mañana y estamos también los miércoles a las 9 de la noche. Magazine del Valle es un programa informativo de verdad.